Mucha gente se está yendo hasta Chilpancingo para llenar sus tanques y llevarse bidones con el propósito de que vuelan su lista a su mismo vehículo o bien a otros que se encuentran en Acapulco. Esto a pesar de que se dijo que el abasto estaba garantizado, bueno, pues es otra cosa que no es cierto. Nosotros venimos de Acapulco y allá no, desgraciadamente no hay nada, ni servicio, ni luz, ni agua, ¿no? Pero pues ya, gracias a Dios, ya vamos saliendo de allá y esperando llegar a Ciudad de México. ¿Entonces de Acapulco todo se mueve a Ciudad de México? ¿Ya no se puede vivir en Acapulco? Pues no, ya está muy difícil ahorita la situación. Cuestión de saqueos. Le pedimos a las autoridades que a las gasolineras de Chilpancingo que están a la mano, a la entrada, empiecen a dosificar la gasolina porque todo el mundo se empieza a llevar garrafas y las empiezan a revender allá en Acapulco. Todo Acapulco está vandalizado, hasta la gasolina la están vendiendo por mercado negro. Pero venimos de Acapulco a cargar gasolina y víveres porque Acapulco está destruido, pero nos alarma mucho que el gobierno no está reaccionando. Sí deben de darse con urgencia la tarea de llevar agua y víveres, que es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Ahora, habitantes de Chilpancingo se están organizando para ayudar también a la población afectada por este huracán. Y David Rodríguez es quien tiene el reporte completo. Te escuchamos, David. Tu espacio. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos en un centro de acopio aquí en el centro de Chilpancingo, donde la gente ha llegado poco a poco para dar algunas donaciones, sobre todo con alimentos no perecederos, papel de baño, agua embotellada, y sobre todo para que los alimentos no se echen a perder. También lo que nos hemos dado cuenta es que este alimento también ha sido para las mascotas. Hay que recordar que también han tenido los perritos y gatitos una jornada muy, muy difícil después del paso del huracán Otis, que llegó con la categoría número 5. Con las imágenes de mi compañero Raúl Sánchez, pues poco a poco estos centros de acopio se van llenando. Eso por la buena labor de la gente de Chilpancingo, para que pueda llegar a los damnificados de la Bahía de Acapulco, que fueron impactados por este fenómeno natural. Entrevistamos también a algunos funcionarios, algunos funcionarios que nos comentaron el por qué es que están reuniendo este tipo de ayuda. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Bueno, pues ustedes, nuestra gobernadora, la maestra de bienestar Salgado Pineda, se habilitó este centro de acopio oficial, en el cual estamos recibiendo todas las donaciones de la gente de este municipio de Chilpancingo y adenaños, que quieren apoyar a nuestros hermanos de Acapulco. Recordar nuevamente que también todos estos alimentos no perecederos son la parte fundamental, es decir, aquellos alimentos que estén enlatados y que no se echen a perder y tengan una durabilidad mayor, para que la gente pueda utilizarlos y sobre todo para que también, pues, no tengan que desperdiciarlos, así como el agua embotellada, que es uno de los factores más importantes y uno de los requisitos fundamentales que se está pidiendo aquí en este centro de acopio. También llegó gente, llegó ayuda del municipio de Cocula, de Cocula, Guerrero, para estos danificados. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron. Mira, pues gracias al pueblo que se solidariza con nuestros hermanos de la costa de Acapulco, que estamos trayendo víveres, agua principalmente, también se armaron despensas con sopa, alimentos enlatados, papel higiénico, productos higiénicos para las damas. Básicamente es lo que estamos nosotros, con lo que estamos contribuyendo a esta causa. Además de todo esto, de lo que se refiere a los alimentos no perecederos, el papel de baño, también de los frijoles y también para la... Nosotros hemos tomado palas y picos. ¿Esto por qué? Porque están con la visión de que aún muchas personas tienen sus casas bajo el lodo y esto está ayudando a que por lo menos puedan remover las capas del lodo. Hay que recordar que fueron toneladas de lodo las que se congregaron en diferentes puntos y también en algunas colonias de Acapulco. Y obviamente esto también va a ayudar a todas estas personas a que puedan recuperar sus viviendas. Además también de insecticidas, que es una parte fundamental para todo esto, para que puedan tener en cuenta que no tengan algún tipo de bicho o alguna serie de infecciones por este tipo de animales. Esto es lo que sucede aquí, aquí en el centro de acopio, que se ha instalado frente al Palacio de Gobierno de Chimpancinco. Y obviamente pues para que todos aquellos que quieran venir a dejar algunas cosas, lo que deseen, pues serán bienvenidos. Bueno, como le decía, le crece todo el control de la ayuda tanto privada como la ayuda pública que se están enviando al puerto de Acapulco. Por eso y ante los comentarios que hemos recibido, agradezco mucho que esté con nosotros Josué Barrón Sevilla, el comandante del 56 Batallón en Acapulco, para hablar sobre esta recepción y distribución de la ayuda. Gracias por acompañarnos, comandante. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A tus órdenes. ¿No lo escucho? ¿Me pueden indicar, productor, si está el señor o no? Yo no lo escucho. Sí, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? La comunicación de un rey todo. ¿Ya? Hola, Paula, buenas noches. ¿Puedes escuchar? A mí no me encanta, pero me encantamos escuchar. Por acá, ¿te escucha a nadie? ¿Me lo permito? ¿Te escucha a nadie? ¿Qué? Es que nosotros, al final, estamos... ¿No lo escuchamos? ¿Qué hay en la abierta? Entonces, el chichero para poder escuchar, comandante. ¿Ah, ahí quiere escuchar a nadie, comandante? Yo soy el coach Chachun. Buenas noches. Muchas gracias, porque aquí sí tengo problemas en el estudio. Te ofrezco una disculpa. ¿Usted se encuentra en el cienfacinco, que es el lugar donde se ha decidido concentrar la ayuda y llevarla después a Acapulco? ¿Es así? Nos encontramos en Acapulco. Aquí nos encontramos ahorita trabajando con todas las actividades que le pongo a publicar. ¿Cómo le están haciendo para repartir la ayuda? Primero, para llevarla al puerto, que es algo complicado, y luego repartir la ayuda ante tanta necesidad que dejó el huracán Otis. Sí, mira, te lo comento. Los trabajos que se han realizado en estas carrillas 72 horas del paso del huracán han permitido que el ejército de la Fuerza Aérea Mexicanos establezcan dos puentes, uno aéreo y uno aéreo terrestre. En el caso del puente terrestre, se ha permitido que arribara ya aquí a la ciudad de Acapulco un efectivo de más de 9.239 elementos. Todo eso permite que llegue un robusto sistema logístico que incluye plantas de energía eléctrica, células de intendencia, células de vitalidad. Y de esa misma forma también la repartición de libres de despensas y agua. El área de objetos mexicanos ha podido distribuir 8 despensas y más de 16.000 litros de agua. Para ello, ya se determinaron, se establecieron centros de acopio, uno en las instalaciones, el más avanzado, en las instalaciones de la 35 zona militar. En este centro de acopio, toda la ayuda que se está concentrando por parte de la población civil y también autoridades, está siendo recibida y se realiza un trabajo de clasificación y organización. Como tú sabes, tiene clasificado primeramente por alimentos, artículos de primera necesidad, ropa, etc. Y una vez que contemos cuánto esto se va a través de medios de transporte militares, se está haciendo el transporte hacia Acapulco. En este sentido, me gustaría comentarte que es importante mencionar que la zona de Acapulco se encuentra saturada por una gran cantidad de vehículos y vehículos pesados, por lo que es necesario que mantengamos las vías de comunicación despejadas para que la ayuda pueda llegar oportunamente sin contratiempos. Entonces, si la gente quiere llegar por sus propios medios a traer esa ayuda, lo único que hace es dificultad de trabajo. Y es que la gente tiene el beneficio de la población que está afectada. Comandante, ¿cómo la están haciendo para entregar la ayuda? Es decir, ustedes vean unas fotos que están distribuyendo el ejército, donde van y dan las cajas a los vecinos, o en cierto momento hay lugares, refugios o centros en donde los distribuyen. ¿Cómo es esa entrega? Sí, mira, el día de hoy se han establecido puntos de repartición, tenemos 10 puntos, los cuales el personal militar ha alcanzado a llegar a los colores que son cables. Los colores que tenemos son ya la venta, el coloso, pie de la cuesta, colores de cimiento, ejido, fraccionamiento coloso, zapata, la sabana, cumbre, se ha hablado con yuca, venientes. Entonces, la intención de que la entrega se realice se está tratando de hacer a sus propios domicilios para que tengamos un censo y un control de la cantidad de las piones que están siendo entregadas por familia. De igual forma, con los puentes, tanto el aéreo y el terrestre, se recepciona la cantidad de despensas y se hacen llegar. El día de hoy se estimó que llegó un total de 8 toneladas de despensa en la base aérea militar número 7 y 6 toneladas de aguas, las cuales también con personales del ejército que se encuentra trabajando en auxilio, se está siendo distribuida en estos puntos de distribución que te mencioné. Sí, ahora sí está, le habla Paola Barchet y quería preguntarle en ese sentido, que se está impidiendo la...